Bueno niños, muy buenos días nuevamente. Primero T2 de primaria de Santo Domingo, predicador. Vamos a hacer la práctica de lectura con palabras que contengan sílabas trabadas. Va a ser una miscelánea, es decir, una combinación de diferentes sílabas trabadas. Entonces voy a llamar por orden alfabético. Voy a compartir pantalla. Y comenzamos. El alumno Alvarado Rubina, José David, lea usted. Vamos, Nymis. Platica lectura. Grobilandia, Creopatra, Bromero, Preito, Clasificar, Cristina, Claudia, Cagapulca, Escrible, Choclo, Flauta, Cracificara, Trampa, Frutería, Profesora, Craveles, Cristóbal, Brócoli, Tecrado, Carinete, Crucifico, Sorpresa, Craveles. Very good, José Alvarado. Bolaños ochante, Adriana Rafaela. Lea usted. Good morning, Nymis. Good morning, Adriana. Globilandia, Cleopatra, Glomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Parapulcra, Escrible, Choclo, Flauta, Clasificar, Trampa, Fruterías, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brocoli, Teclado, Clarinete, Crucífico, Sorpresa, Claveles. Muy bien, Adriana, solo has tenido un pequeño error en Brocoli, que la tilde está en Bro, en la antepenúltima sílaba. Muy bien, por lo demás, muy bien. Caicho Rodríguez Lía Brenda, lea usted, por favor. Practicar lectura. Practicar lectura. Globilandia. Globilandia. Lo aparta. Lo pierde. Lo... 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 Lo mero. Lo mero. Lo mero. Lo... 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 Lo mero. Lo... Lo mero. 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 Clasificar, Cristina, Claudia, Carapulca, Carapulca, Escribir, Escribe, Choclo, Clauta, Clasificar, Trampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brocoli, Teclado, Clarilla, Closifico, Crucifico, 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 Sorpresa, Claveles. Bien, Lía, Lía, Brenda, a practicar lo has hecho bastante mejor porque son palabras muy difíciles, solo practica un poco más, ¿sí? Muy bien, continuamos. Alejandra, Flores, Laureano, Alejandra, Gabriela. Lea, por favor. Llamis, Globilandia, Cleopatra, Plomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Carapulca, Escribe, Choclo, Clauta, Clasificar, Trampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brócoli, Teclado, Clarinete, Crucifico, Sorpresa, Crucifico, Sorpresa, Claveles. Muy bien, corregiste. Muy bien, Alejandra, very good. Es Crucifico, exacto. Crucifico. Crucifico es una cruz de madera. Muy bien, Alejandra, lo corregiste. Very good. Continuamos con Gómez, Llandeo, Christopher, Fabricio. Adelante. Lea, por favor. Llamis, Globilandia, Cleopatra, Plomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Carapulca, Escribe, Choclo, Clauta, Clasificar, Trampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brócoli, Teclado, Clarinete, Crucifico, Crucifico, Sorpresa, Claveles. Bien. Lo que sí es muy bien, Christopher, solo que Cristóbal, la tilde está en todo. Ese es el único que se te escapó, ¿sí? Cristóbal. No, es Cristóbal. Cristóbal. Ahora sí, muy bien, correcto. Continuamos. Very good. Muy bien, por todo lo demás. Muy bien leído. Ya. Continuamos. Mendoza, Lino, Tiago, Erika. Lea, por favor. Globilandia, Cleopatra, Plomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Carapulcra, Escribe, Choclo, Choclo, Clauta, Clasificar, Trampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Bro, 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 Brocoli, Teclado, Clarinte, Closifico, Sorpresa, Claveles. Muy bien, Tiago, solamente que con calma, cuando las palabras son muy seguidas, trabadas, puedes un poquito perder la claridad. Por ejemplo, en clarinete, ¿sí? Con calma, clarinete. Ok. Muy bien. Continuamos. Miquín, Gamboa, Franco, Dorian. Adelante, lea, por favor. Buenos días, mis. Globilandia, Globilandia, Cleopatra, Plomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Carapulcra, Calapulcra, Escribe, Choclo, Plauta, Clasificar, Trampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brocoli, Teclado, Clarinete, Crucificio, Crucifijo, Sorpresas, Claveles. Así es. Muy bien, Franco. Solamente con calma, por ejemplo, cuando son palabras que tienen cuatro sílabas, como clasificar y crucifijo. Clasificar y crucifijo. Muy bien. Muy bien. Es el día de trecho. Crucifijo, que tienen que practicar. Sí. Muy bien. Continuamos. Gracias, Franco. Pajuelo, Ávila, Héctor, Frank. Pajuelo, Ávila, Héctor, Juan. Héctor, Frank. Adelante, practicarle tú. ¿Puedo leer? Héctor, te estoy llamando para que leas. Por favor. Clasificar, lectura. Clovilandia, Cleopatra, Plomelo, Cleito, Clasificar, Cristina, Claudio, Calapulta, Escriber, Chortlo, Claude, Clasificar, Plampa, Plampa, Frutelia, Profesor, La Vélez, Cristóbal, Blócolis, Teclado, Calinete, Crucifijo, Olpeza, La Vélez. Y mis detalles... Héctor, Héctor, atención, por favor. Se dice pleito. Atención, por favor, Héctor. Se dice pleito y frutería. Lutería poniendo la tilde en la I, ¿correcto? Y despacio, porque tú sabes muy bien, por ejemplo, cuando dices plomero, hazlo despacio, plomero, ¿no? Para que pueda salirte la R, ¿sí? Ok. ¿Puedo decir una cosa? Después, después, por favor, porque estoy trabajando. Después, a continuación, Príncipe Calderón, Yamilé, Marta, Valentina. Léa, por favor. Good morning, Miss. Good morning. Globilandia, Gleopatria, Plomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Carapúlcara, Carapúlcara, Escribe, Choclo, Flauta, Clasificar, Trampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brócoli, Brócoli, Teclado, Teclado, Clarinete, Crocifijo, Sorpresa, Clases, Claveles. Muy bien. Yamilé, lo que debes hacer es, mientras están los demás alumnos, tus compañeros, pasando la lectura, haciendo la lectura, tú debes ir leyendo y platicando, repitiendo varias veces. Eso es lo que estaba haciendo. Muy bien, muy bien. Entonces, te felicito, pero hay que hacerlo más todavía. Por ejemplo, Cleopatra, ¿no? Cleopatra, Cleopatra. Entonces, tiene que decirse claramente, ¿ya, mamita linda? Sí. Solamente necesitas más práctica, nada más, ¿ya? Brócoli, ya no podemos decir brócoli, sino brócoli. Mirar ya toda la palabra. Muy bien, con práctica se logra todo. Saldaña, Canales, Dani, André, Lea, por favor. Muy bien, Saldaña, muy bien, Dani, a pesar de que lo has dicho rápido, sin embargo, lo has pronunciado bien. Preferiría que lo hagas un poco, no, no digo lento, sino un poquito baja la velocidad, para que tus compañeros puedan escuchar la buena pronunciación que tienes. ¿Está bien, Dani? Muy bien, ya. Continuamos. Urbina, huere, milet, ariana. Lea, por favor. Ya, 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 rovilandia, Cleopata, Cleopata, plomero, pleito, clasificar, Cristina, Claudia, la pulcra, escribe, choclo, flauta, clasificar, tampa, frutería, profesora, claveles, listóval, brócoli, de claro, clarinetes, crucífico, crucifijo, sorpresa, claveles. Muy bien, la acentuación de la palabra tónica, Milet, muy bien, te felicito. Lo que sí, todos los alumnos han tenido problemas con la palabra crucifijo. La palabra, la sílaba tónica está en fi, crucifijo. Crucifijo. Exacto, muy bien, mi querida Milet, te felicito porque has acentuado las palabras tónicas. Muy bien, continuamos. Vergara Pajuelo, Sofía Victoria. Ay, perdón, un ratito, un ratito, un ratito, Sofía, algo ha pasado, algo grave. No me interrumpan la lectura, por favor, dime, este. Mis, lo que pasa es que ahí dicen dos claveles, uno dice al final y uno dice en la segunda fila. Ah, ya, qué bueno, hay dos palabras claveles. Sí. A ver, ah, está bien, eso no es problema. Muy bien, continuamos, no es problema, Alejandrita. Vergara Pajuelo, Sofía Victoria, Lea, por favor. Globilandia, Cleopatra, Plomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Carapulcra, Escribe, Choclo, Flauta, Clasificar, Terampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brócoli, Teclado, Clarinete, Crucifico, Sorpresa, Claveles. Ya, muy bien, Sofía, Sofía, está muy bien pronunciado, por favor, siéntate un poquito, quiero verte tu carita. Ya, la palabra trampa, ya, la palabra trampa, y también es crucifijo con J, ¿no? No sé si he escuchado mal, me pareció que dijiste crucifijo, es crucifijo, ¿no? Fijo, ojo, de con J. Muy bien, mejorando bastante tu pronunciación. Continuamos, Vidal, Aguado, Belén, Valeria. Lea, por favor. Camis, Glovilandia, Cleopatra, Plomero, Pleito, Clasificar, Cristina, Claudia, Parapurulcra, Escribe, Choclo, Flauta, Clasificar, Trampa, Frutería, Profesora, Claveles, Cristóbal, Brócoli, Teclado, Clarinete, Crucifijo, Sorpresa, Claveles. Muy bien, Belén, muy bien que hayas aprendido de haber escuchado a tus compañeros y haber corregido los errores. Es así, despacio, ni muy lento ni muy rápido. Decir las palabras completas poniéndolas, dándole el acento, pronunciando la sílaba tónica con claridad. Muy bien, estimados alumnos de Primero T2, de Primaria, del colegio, de nuestro colegio Santo Domingo Predicador, hemos terminado la práctica de lectura. vamos a dejar de compartir y vamos a ingresar a la clase de CTA. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!